Música Empezamos el clima en corto con los avisos para México este jueves 4 de enero. El día de hoy, jueves 4 de enero, 7 sistemas meteorológicos estarán afectando diferentes regiones en México. El más destacado es el frente frío número 24 que se desplazará sobre el noroeste y norte del país generando rachas de viento fuertes, un marcado descenso de temperatura y posibles chubascos. Este fenómeno será de alta severidad por lo que es de suma importancia permanecer informados. Recuerda, la mejor prevención es estar preparados. El frente frío número 22 se extenderá sobre el oriente del Golfo de México, la península de Yucatán y el sureste del país provocando chubascos en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias aisladas en Campeche. La masa de aire frío asociada a este frente mantendrá un ambiente muy frío a gélido durante la mañana, con heladas y bancos de niebla en zonas serranas del noreste, occidente, oriente y centro de México. El evento de norte prevalecerá con rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en la costa sur de Veracruz, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, aunque se espera que la velocidad del viento disminuya en el transcurso de la tarde. El frente frío número 24 se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, interactuando con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que generará rachas de viento fuertes, un marcado descenso de temperatura y chubascos en Sonora y Chihuahua. Además, se prevé la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora y Chihuahua debido a la interacción de este frente frío con la vaguada polar y las corrientes en chorro. Un canal de baja presión sobre el noreste del territorio mexicano generará chubascos en Tamaulipas y lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León. Para el día de hoy, se pronostican intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tabasco y Campeche. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 a 40 centígrados en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, mientras que las mínimas podrían llegar a menos 15 a menos 10 centígrados con heladas en las sierras de Chihuahua y Durango. Finalmente, se esperan vientos con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Durango y Zacatecas, así como vientos con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Sonora, Coahuila, San Luis Potosí y Aguascalientes. Dale like al video para apoyar al canal y no te vayas sin conocer el pronóstico del tiempo en las 8 regiones y en las ciudades más importantes del país. Para el Valle de México, durante la mañana se prevé ambiente frío a muy frío en zonas altas que rodean al Valle de México. Por la tarde, prevalecerá condiciones de cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. Viento del suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Para la península de Baja California, cielo parcialmente nublado y sin lluvias en la región. Ambiente muy frío a gélido al amanecer con heladas en sierras de la región. Viento del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur, así como oleaje de 3 a 5 metros de altura en la costa oeste de la península. En el Pacífico Norte, cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en Sonora, cielo medio nublado y sin lluvia en Sinaloa. Ambiente gélido con heladas al amanecer en zonas altas de la región y posible caída de nieve o agua nieve en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente frío a fresco en Sonora y cálido en zona costera de Sinaloa. Viento de componente oeste de 20 a 40 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Sonora y rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Sinaloa, ambas con posibles tolvaneras. Para el Pacífico Central, ambiente frío a muy frío al amanecer, con posibles heladas y bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, principalmente en zonas costeras. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Jalisco. En el Golfo de México, cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Ambiente frío al amanecer con posibles heladas en zonas altas de Veracruz. Por la tarde, ambiente templado. Durante la mañana, evento de norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en la costa sur de Veracruz, rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Tamaulipas. Para el sur del país, cielo medio nublado a nublado durante el día con chubascos en Oaxaca y Chiapas. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Guerrero. Ambiente fresco atemplado al amanecer, siendo frío a muy frío con heladas en sierras de Oaxaca. Por la tarde, ambiente cálido. Evento de norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En la península de Yucatán, cielo medio nublado durante el día con lluvias aisladas en Campeche y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente fresco durante la mañana y cálido por la tarde. Viento de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Para el norte de México, cielo medio nublado a nublado durante el día con chubascos en Chihuahua y lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León. Cielo medio nublado y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente muy frío con heladas en la región, así como gélido en zonas altas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Ambiente fresco atemplado por la tarde. Caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Chihuahua. Viento de componente oeste de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Durango y Zacatecas. Rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Coahuila, San Luis Potosí y Aguascalientes y de 50 a 70 kilómetros por hora en Nuevo León. En el centro del país, cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en Puebla, cielo medio nublado y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas y bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos a las 8 de la noche con el reporte del tiempo y las alertas más relevantes.